Nos están diciendo que reduzcamos acá. Este de acá es un caso especial de radicales, por si acaso, ¿ya? ¿Cómo ha sido un caso especial? Por lo que vemos una raíz dentro de otra raíz y a su vez también hay otra raíz, ¿no? Entonces vamos viendo por acá. Me piden que reduzca. Si tú te das cuenta, a mí me interesan estas expresiones que tú estás viendo. Son potencias de bases iguales. Entonces por acá nos quedaría x elevado, ¿qué cosa? A un exponente fraccionario. Ese exponente fraccionario que nosotros vamos a hacer, o vamos a obtener, es que en la parte del denominador va a ser la multiplicación de los índices, ¿verdad? Yo por acá tengo 3, yo por acá tengo 5, yo por acá tengo 4, ¿no? Sí, 5 es. 3 por 5 es 15, por 4 vendría a ser 60, ¿no? Ahí está. Después vamos a hacer una secuencia de multiplicaciones en las cuales vamos a ver acá. Ahora, 3 por 5, ahí tenemos una multiplicación, después sigue una suma, después sigue una multiplicación y después sigue una suma. O sea que en este caso, de manera alternada, tú vas a tener multiplicación, suma, multiplicación, suma y así sucesivamente, ¿no? Entonces 3 por 5 es 15, más 2 es 17, 17 por 4 viene a ser 68, y 68 más 2 viene a ser 70. De esa manera yo puedo simplificar los ceros, ¿no? Y de acá, mira, ¿ve? Nos quedaría cuánto. Date cuenta que el 6 nos indica raíz, ¿no? Y el 7 el exponente, ¿no? Bueno, que puede ser por fuera o por dentro, que en este caso lo dejamos ahí. Y ya está. O sea que tu respuesta de ese problema viene a ser casita, pues muchachos, ¿no? Ahí está.